Jenny, una nueva etapa se ha abierto del 2011 al 2012 luego de ser una excelente fitness, una entrenadora personal ha integrado el mundo de la belleza, ha ganado una corona y ahora va por otra cuéntenos un poquito más sobre eso Así es, mi querido público del DMV, saludos a todos primeramente y gracias por estar aquí este día como ya mencionaste, yo ahora estoy entrando en una nueva etapa en mi vida que es la etapa nueva de belleza, lo que es pageant y todo como todos ustedes saben, me han conocido como entrenadora personal, bailarina una persona bien deportiva, sporty, entonces ya pueden ver, totalmente muy diferente algo totalmente que es fuera de lo que nunca imaginé pero siempre desde pequeña, siempre soñé de ser una Miss Cuéntanos un poco sobre esa corona que se avecina Así es, estoy muy bendecida de recibir el apoyo de mis compatriotas, los dominicanos y en especial también la comunidad latina aquí en el DMV Como ya sabes, sigo pidiendo siempre su apoyo y su cariño que siempre han recibido ahora en esta nueva etapa y estaré viajando a finales de julio a Orlando a competir por la corona internacional y estaré viajando a finales de julio 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 a finales de jul